En la anterior reunión de la Junta Directiva de la Selección de Comerciantes de Pegadeo se decidió, digamos, impulsar una campaña para incentivar las compras en Carnaval colaborando con un total de mil euros en la organización y en los premios del desfile de Carnaval que organiza el Ayuntamiento y que serán el día 3 de marzo. También se colaborará, se han mantenido distintas reuniones también con los miembros de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio Público Jovellanos que organizarán el Carnaval Infantil y también desde la asociación está un poco a disposición de ellos y de lo que puedan necesitar por parte de la Asociación de Comerciantes. También como en ediciones anteriores, pues este año se ha decidido, bueno, también con el motivo de la celebración del día de San Valentín, el 14, pues 15 días antes o estas tres semanas anteriores, ya lleva repartiéndose en los establecimientos asociados del pueblo distintas papeletas para participar en el sorteo de 100 euros en vales de compra en combinación con las cuatro últimas cifras del sorteo del cupón ordinario de la 11 de ese día 14 de febrero.